Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Seguimos con la huella del Sáhara Español en la 30. Concretamente estábamos ayer hablando del teniente Juan Álvarez Aragón, fallecido en acto de servicio. Salió de la academia en el año 1975, primero estuvo en la unidad de instrucción de reclutas, luego partió para el Sáhara y lo dejamos en la anécdota del ratón cuando estaba con su compañero allí en... en la base de Echería. Lo dejamos en la anécdota. Entonces vamos a continuar con el desenlace del fallecimiento de este teniente. Juan y Jesús durmieron más tranquilos cuando unos días después fueron agregados a la base de Echería una compañía del Regimiento Oscanaria 50 y una sección del segundo grupo de caballería del cuarto tercio. Con todas estas vicisitudes difíciles de olvidar transcurrió el resto del mes de mayo y Juan, junto con los compañeros mesinos de la 30, a excepción de Juan Antonio, el primeraco que desgraciadamente se encontraba cautivo en Argelia, regresó a la península a primeros de junio y se reincorporó al CIR 5, a la vida tranquila. Mira, aquí tenemos aquí, dice el general que el primeraco de la promoción estaba prisionero en Argelia. Fíjate, fijaros cómo estaba en la circunstancia en aquel momento en el Sáhara. O sea, que allí no iban de vacaciones. Seguimos. Pero tras la experiencia vivida en primera línea de un conflicto, su espíritu militar de acudir a los puestos de mayor riesgo y fatiga le llevó a solicitar de inmediato unas vacantes en tropas nómadas, anunciadas antes de lo previsto. Pues existía la posibilidad de un conflicto con Marruecos, que ya se sabía que quería anexionarse al Sáhara español. Continuamos. Salió destinado a la agrupación de tropas nómadas por orden circular del 11 de junio de 1975. A mediados de julio, Juan se incorporó a su nueva unidad. Esta vez no a la primera mía Echería del primer grupo Saki Aljanra, sino al grupo Capitán Lagandara segundo de nómadas, con cabecera en Argup, que contaba con tres mías, la primera en Virna Zará, la segunda en Auser y la tercera en el mismo Argut, que es donde fue Juan. Aquí tenemos la ilustración que nos pone el general. Fijaros qué fotos más buenas. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Y continuamos. Argup se encontraba situada frente a Villas Cisneros, al otro lado de la ría, a unos 12 kilómetros por mar y un poco más de 80 kilómetros por tierra, dando la vuelta a la ría por el norte. En comparación a su anterior experiencia en Echería, Argup era mucho más, iba a decir era mucho más mejor, pero no era mucho más mejor. Continuamos. Argup era mucho mejor base en cuanto a comodidades, sobre todo por la posibilidad de bañarse en el mar y de pescar. Las capturas eran fáciles y abundantes. O sea, de pescado se ponía morado de comer. Yo que me alegro. O incluso, ocasionalmente, acercarse a una embarcación a Villas Cisneros, una pequeña pero bonita población que contaba con una residencia militar, un cine, bares, etc. Los españoles, en la época de Franco, pues se lo montaban bien. Si tenían que estar en la guerra allí en el extranjero, pues Franco le ponía sus cines, Franco le ponía sus bares y Franco le ponía sus buenas residencias militares. Como debe de ser. No esto que tenemos ahora, que es un cachondeo puro. Os voy a decir una cosa en serio. A los políticos les importamos todos nosotros una mierda. Así de claro. No votéis más. O sea, no vale la pena. Seguimos. Donde se ubicaba el impresionante cuartel del cuarto tercio. A ello debemos añadir que a Juan no le fue difícil aterrizar en julio en su nueva mía. Según lo dicho, la tercera del segundo GN. Pues ya venía afogueado de tan solo un mes y medio antes de su mía anterior. La primera del primero GN. Al mes siguiente de su incorporación sucedió un trágico accidente. Y aquí vamos, señores. La noche del 22 al 23 de agosto. Sobre las 23.15 horas, un centinela de la guardia de la base de Argub avisó de que el oleaje provocado por la marea había sorprendido a las dos embarcaciones propiedad del segundo grupo que se encontraba fondeadas a cierta distancia. Proyectándolas sobre la costa con peligro de que se destrozaran. El jefe del grupo ordenó proceder a su rescate. Intervino todo el personal que pudo hallarse para este fin. Y entre otros acudió a voluntario el teniente Álvarez Aragón para echar una mano y tirar como uno más de la maroma a la que estaban atadas las embarcaciones. Hay que ver lo que es la vida. Escuchad. Inicialmente se recuperó la barca más pequeña y se varó en la playa. A continuación se intentó rescatar la segunda, la mayor, con la ayuda de un vehículo Land Rover que por medio de una maroma la arrastraba tierra adentro. Perdón. Al rectificar la posición para que quedase varada con mayor seguridad debido probablemente al peso de la misma y a la resistencia que hacía la arena de la playa se desprendió de la barca la argolla de hierro a la que estaba atada la maroma junto con la base de dicha argolla y algunas esquizlas de la madera. Lo cual por la tensión de la maroma golpeó en el rostro al teniente Juan Álvarez Aragón y le ocasionaron graves heridas en la región orbital inferior derecha, hueso malar derecho y masilar superior. Se evacuó vía aérea al hospital comarcal de Villa Cisneros. Falleció a las 0.2.30 horas del 23 de agosto de 1975. Que Dios lo tenga en su gloria. La muerte no es el final. Teniente Juan Álvarez Aragón siempre presente. Pedro Díaz Osto que en esta fecha estaba destinado en Villa Cisneros con cañones 40-70 Bofors autónomos nos cuenta de los casi seis meses en Villa nunca olvidaré el 23 de agosto de 1975. Aquel fatídico día me enteré del mortal accidente que sufrió nuestro compañero de promoción Juan Álvarez Aragón en Argup al otro lado de la bahía en frente de Villa donde había un destacamento de tropas nómadas al mando de un comandante. Se organizó el velatorio en la clínica de Villa y yo participé desde la creación del chat de WhatsApp de la promoción todos los 23 de agosto se le recuerda con mensajes llenos de afecto sobre su calidad humana y de soldado que traslado a su hermano compañero y amigo de la 31a promoción general de brigada retirado Lorenzo Álvarez Aragón Seguimos según me contaron después ese día soplaba un fuerte viento que arrastraba una barcaza del destacamento que estaba atracada hacia el interior del mar por orden del comandante varios soldados con Juan al frente intentaron impedir que el viento arrastrara la barcaza mar adentro atándole una barra y tirando desde tierra de ella al ver que no lo conseguía alguien dispuso que a la tracción se uniera a un vehículo Land Rover al que se ató la marra Juan llevado por su entusiasmo y espíritu de servicio se situó delante del vehículo tirando de la cuerda poco después debido a la fuerza de tracción del vehículo la pieza metálica de la embarcación donde estaba atada la marra fue arrancada de cuajo salió disparada como un proyectil de gran velocidad y golpeó a Juan en la mejilla recuerdo como un capitán médico me contó que cuando se recibió el parte del accidente por radio se envió un avión ligero con personal médico para socorrerlo al ver su mal estado decidieron evacuarlo a pesar del riesgo que suponía porque si no era atendido en un quirófano no se salvaba seguimos al parecer murió en la evacuación el capitán médico terminó la conversación diciéndome que mala suerte en la península o en las islas se hubiera salvado el destino por su parte Lorenzo Fernández Navarro de los Paños que al igual que Juan había solicitado voluntario ir a tropas nómadas pasó destinado del primer grupo nómada con sede en Esmara a la primera mía Virna Zarán del segundo grupo capital la gándara al pasar por Argut para presentarse al jefe del grupo escuchó lo relativo al desgraciado accidente que le costó la vida a Juan así nos lo relato había en Argut una barca un bote de madera de respetables dimensiones que se utilizaba para pescar en la gran y profunda ensenada que separaba a Argut de Villacisneros creo que se llamaba nómada y aunque no llegue a verla esta descripción se debe a que he visto una foto de ella en algunos de los magníficos libros del coronel Juan Tejero Molina editados por la hermandad de tropas nómadas seguimos el caso es que esta barca debido a un temporal había quedado varada en la arena de la playa con la quilla en posición oblicua a la orilla en estas condiciones cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento sobre la materia o dos dedos de frente sabe que es preciso esperar a que suba la marea para que una vez la barca flote poder arrastrarla a la orilla en dirección perpendicular a esta se le enganchó una soga a la argolla fijada en la roda y de esta forma arrastrada por un Land Rover se pretendió sacar la barca a la playa obviamente las ruedas del vehículo patinaban en la arena a pesar de haber puesto la reductora y la tracción a las cuatro ruedas cuando me lo contaron no recuerdo si me dijeron que la idea de sacar así la barca había sido el comandante de la brena pero sí que estaba presente y que al ver que el vehículo no podía arrastrar la embarcación pidió a los presentes que agarrando la cuerda ayudaran en la tracción el remolque del Land Rover unido a la tracción de quienes habían sumado a ella hizo que la argolla se soltaba del lugar donde estaba fijada todos cayeron al suelo menos Juan Álvarez Aragón que estaba el primero y quedó de pie cuando todos se levantaron él se desplomó la argolla arrancada de la roda la había impactado en la cara incrustándosele en el entrecejo cuando me contaron cómo había sucedido el accidente no pude menos de hacer una conjetura Álvarez Aragón que estaba el primero se dio cuenta de que la argolla se estaba desprendiendo y no tuvo tiempo de avisar el hecho de estar delante de todos puede avalarlo también el que no cayera al suelo puede indicar que momentos antes habían soltado la cuerda al darse cuenta del peligro que representaba aquella argolla que estaba a punto de desprenderse la herida era muy grave se quiso avisar a Villacisneros para que enviaran un helicóptero pero hacía un rato que efectuado el enlace se habían cerrado las emisoras hasta el próximo que tendría lugar por la tarde se pensó en evacuarlo en un Land Rover pero se desistió de ello pensando en que no llegaría vivo pues se estaba ahogando con su propia sangre y eran casi 90 kilómetros se lanzaron cohetes pero aunque luego se supo que habían sido vistos en Villacisneros pensaron que estarían celebrando algún festejo o sea un error tras de otro lo que es el destino hay que ver como pueden pensar si estábamos en la feria el médico de la base ante la gravedad de la herida se bloqueó viéndose superado por la situación y fue el veterinario que tenía a cargo el cuidado de los camellos de la ferga sección a camello quien haciéndole una traqueotomía consiguió mantenerlo con vida o sea hasta el médico era o sea es que era una detrás de otra hasta el médico se vino abajo no pudo con la situación o sea estaba destinado que tenía que morir vamos era una en cadena una detrás de otra un fallo detrás de otra realizado el siguiente enlace y dadas novedades del grave accidente se envió una avioneta desde Villacisneros embarcaron al pobre Juan Álvarez Aragón todavía con vida pero falleció en el trayecto que en paz descanse el primer caído de la 30 promoción y si digo caído y no muerto o fallecido es porque los creyentes sabemos que la muerte no es el final del camino y nos levantamos Juan Álvarez Aragón solamente llegó el primero al punto de reunión el juez instructor en las diligencias previas consideró la no existencia de falta grave o delito imputable a persona alguna por no acreditarse mala fe o imprudencia por parte de terceras personas por tratarse de un accidente casual y fortuito el fallecimiento del teniente Juan Álvarez Aragón se consideró como ocurrido en acto de servicio Juan había nacido el 29 de agosto de 1953 le quedaban seis días para cumplir 22 años la mala noticia la mala noticia llenó de dolor a todos los compañeros de la 30 era muy querido en la promoción acudió a voluntario al Sáhara en una situación de crisis era el primer fallecido de la 30 y lo fue en acto de servicio descansa en paz Juan tus compañeros no te olvidan qué bonito señores qué historia más bonita y aquí tenemos la siguiente página que seguiremos con este libro porque es bastante interesante tenemos aquí el primer arco de la promoción formado en la Academia General Militar con tres compañeros y la banderada seguiremos con Juan Antonio Álvarez Jiménez cuatro meses de cautiverio en el Sáhara por Vicente Batallero aquí tenemos las fotillos que hay de las embarcaciones lo que sucedió aquí tenemos a los compañeros y nada y mira la nómada esta es la causante aquí ¿lo veis bien? bueno pues nada espero que os haya gustado y sin más un saludo desde Ceuta cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!